De las violetas cuando estás en flor, y perfuma mi corazón ¿Cómo dice, fuerte? ¡Haz vuelto a mí, al mismo te quiero! ¡No sabes tanta vida, deje la aficer! ¡Rito a donde cantamos! Yo ya no te aguanto, queriéndote tanto Que siendo infeliz, gratuante ser dulce y amable Por linda chica, en el mar